La presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas por los incendios forestales no causa un apoyo unánime. Esto después de las críticas de comunidades mapuche por la presencia de los militares en la región de la Araucanía. El huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Wilcamán, conversó esta mañana con Radio Digital FM y criticó lo que a su juicio es una militarización en sectores rurales de la novena región. Que los militares se han excedido, se han excedido en su acción. No estamos cuestionando el estado de excepción como norma, como decisión, sino los militares en su acción cotidiana han incursionado más allá, lo que le permite, en donde ha generado un gran terror institucional porque el despliegue ha sido masivo. Es claramente una militarización, más que un acto de prevención. Además hemos visto los militares repartiendo fardos. Eso lo hace cualquier institución pública, eso lo hace cualquier organismo. No necesitan a militares repartir fardos en estas condiciones. Entonces están prácticamente utilizando políticamente un hecho a algunos incendios aislados en la Araucanía para justificar la presencia del estado y para amenazar a las comunidades mapuche. Gracias.